Hoy en dia empezamos aca Vamos a ver lo que es la maquinita de la niña La maquinita Parece graniza La corriente ya es por acá No, es el que trae la maquinita de la niña A veces las ventas se ponen así a puerita Ahí esta arroz y melón Aquí estamos averiguando sobre la maquinita de la niña Michelle Señor en cuantos días se podría venir? Hoy si se vinieron las dos Hoy si Se hablaron las dos Las dos al mismo tiempo Amigos ya no estoy dejando solo a los chicos Decían por ahi es que por que dejaste solo a los chicos Aquí estamos juntos Aquí estamos juntos Lo que pasa es que hay cosas que a veces yo tengo que hacer mi espacio En el ámbito de que por remigencia o familiar Y pues no me los puedo llevar chicos A menos que los lleve aquí en la cartera Levar una pasilla de chiquitolina Levar chiquitillo Y por eso es que yo pues no me los puedo llevar Mi cuestión es de que me toca viajar y pues era algo así como que familiar Ahora cuando es con aérea pues ya saben que fuimos Nos fuimos Pero siempre me los he llevado verdad chicos En ocasiones que yo pueda pues ahí vamos Ahorita me andan acompañando Ahorita andamos aquí A ver sobre la maquinita de la niña Michelle Si Es una maquinita que ella como dice pues suentecita ¿Verdad? Para hacerse mas fácil porque venden así a mano pero mucho canso Si porque es mas duro hacerlo así como bien Yo siento que los labios son casillas ¿Acaso? Como allá en la aldea Solo asfalto hay por eso Y aquí como el otro día venimos a traer un ventilador Y pues ya buscamos No hay Aquí 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 Ahí esta ¿Dónde viene color? Si usas tus 21 horas Se ventila ella Ahorita casi lo usa porque hay frio Uno que tira aire caliente Pero me haces fácil que voy a usar mas porque hay mas calor Ah mira esta refri chiquitilla Ay Una pequeña Para los de Eh chiquitilla Y tiene un Y tiene un fantasma eh Tiene un fantasma Un fantasma ya vieron Ay Dios cosita Es para Minions Chiquitillo Si Si Tiene llave Tiene llave No Si me dejo mi queso 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 Ay Y esta hasta allá abajo Oh Eso si esta bueno eh Si Si me dejo mi queso Si me dejo mi queso Ay Dios la La cajuelita muy pequeña Esta bien chulita Y en mar Si 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 Mira rápido Si 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 Tengo de pronto aquí Televisores Si tenemos De 32 De 50 De 32 De 32 De El 32 Todos grandes No están en el chiqulioma Pero así que donde esta Ah a la gente por el polvo Si que te acaso Ah Y era que mi Mi televisor me dijo FIM Ya no De 32 Tenemos como perc Bien Sí, yo al menos tengo WIFI Para ver ahí El equipo ve para que pongan música Para que se escuche de verdad ¿Me la prestas? Tengo que prestarla yo a ver si la tienen todavía Dile que nos hagan favoritos Para hoy en la tarde que tenemos un ensayo Melanie Que les cuente Melanie A ver, a ver, contale que es lo que le tienes al público Vean ahí la cara que es el equipo Sí, sí, sí En los comentarios ahí que les traen Alguna sorpresa Que viva el amor Ahí lo fue Pero decían ahí los comentarios Decían en los comentarios Es que la vieja se mete por eso Soy yo La vieja se mete, no Dice que Melanie y Jimmy hacen buena pareja Mentira Dice que le trae un abrazoito No, de verdad ¿Qué opina la señora aquí? ¿Nacen bonita pareja entonces? No, Dios Ya le regaló vlog Ya le robó un beso Fueron dos Espera Espera Entonces va a estar en los dedos No Lo que pasa es que yo no estaba Yo vi el chido Y aquí se apagó No solo se va a estampar decir No, Melanie La guerra de un solo No quería comer el mío Al partido la ganó A lanzar Es una mejilla Es una mejilla Hacen bonita pareja Entonces Melanie ¿Qué le tenemos ahí al público? Algo para que El público pues Se relaje Se ría Y pues ahí comente ¿Va? ¿Va? ¿Va a hablar? Sí ¿Qué es lo que tenemos para Para la audiencia? Vamos a ir Un baile Un baile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no Dale un ensayo ahí Un baile con ¡Jimmy! Te va a robar un beso Te va a robar un beso Te va a robar un beso No se deja No se deja No se deja Pero es la mejilla Es la mejilla Entonces ahí no es No ahí no es Ahí no es Donde no se deja dar el beso En la mejilla no es Se limpió Eso no se va No se va No ahí no es Ahí no va Se va a robar un beso Y después 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 No entiendes No entiendes Deja que experimentarla Hola Vaya pues En cuatro días Vienen a No estoy guardando Ah está bien Vamos a pedir Pero quería dejarla Un anticuerpo ah si pues esta bien definitivamente si porque si nos urge no porque ella no es o con ella ah no se va corriendo es que ya la flechita tiró a Melanie si pero ella no quiere no quiere no quiere venite entonces Jimmy no busques amor donde no lo hay asi decían es que la vieja Elida no deja que Jimmy se enamore yo la vieja Elida es que soy yo asi decían la vieja Elida no quiere que Jimmy haga pareja con Melanie porque ella se mete en la relación ay yo yo ni estaba yo ni estaba ese día no pues entonces que es lo que Melanie tiene planeado con Jimmy con la Rosy los tres y a mi no me van a incluir no luego yo quiero salir ah pues Melanie un adelanto un adelanto un adelanto de lo que conlleva esto vaya pues hay ensayos verdad Melanie y hoy se va a ensayar Jimmy a ver intenta bailar con el Melanie enseñale un pasito nada mas ahi esta va el te robo un beso entonces ahi te tiene que dejarlo te da como se limpia Jimmy ah Melanie hace un ensayo no es bailar Jimmy eso te lo voy a enseñar ajá asi a lo mejor te vas a poder saber otro poquito con Jimmy no? pero tiene que ser con vos bien si a mi que lo quiere por eso va a ver ensay ah pues si pues allá nos van a ver bastantes aquí los van a ver todos hacelo con a Rosy wey Rosy hacelo con a Melanie te voy a enseñar es que ella no sabe dáselo hagan un pasito ahí con a Rosy como que no el otro día me estabas enseñando ah pues que bailen que bailen que bailen aqui ve al frente de Nueva Concepcion ah pues seño a bailar con ella jajajaj ah pues seño a bailar seño a bailar seño a bailar un poquito jajajajaj jajajajaj lo que pasa es que ellos van a hacer un como como drama podría decir verdad respecto a una canción pero no no ha habido ningún ensayo y pues le da cosita por el momento por eso le digo a Jimmy no es baile que le digo yo pero yo lo estaba molestando es como una novela una novela nuestra vida siempre fue jajajajaj en fuga jajajaja una loca en fuga esta bueno entonces esperamos en un momentito los ensayos de estos chicos super poderosos chau